Mañana Sala si te quiero yo Besos fueron como un alejón La llevo dentro de mi corazón Buscaré al mar Una noche sin luz Para llorar Conmigo Mi vida Toda te matiera yo La llevo dentro de mi corazón Mi vida Toda te matiera yo La llevo dentro de mi corazón Buscaré al partir Una noche sin luz Para llorar Para llorar Conmigo Mi vida Mi vida Toda te matiera yo La llevo dentro de mi corazón La llevo dentro de mi corazón Toda te matiera yo Mi vida Toda te matiera yo Mi vida La llevo dentro de mi corazón